Llegará el día en el que los esclavos romperán sus cadenas en el que los condenados de la tierra se unirán a gritar su rebelión sin importar el poderoso seguirá siendo poderoso ¡Viva la fraternidad! Caballeros ¿Con eso? Esos rebeldes que se hacen llamar la fraternidad son solo un puñado de malvivientes ¡Plato! Tal vez todo lo que escuchan detrás de las puertas de sus mansiones es un murmullo Pero hay gente muriendo por hombres como ustedes ¿Qué está haciendo? Soy un médico Investigo el homicidio de una joven ¿Qué estás buscando? Una pista Lo sangre azul ¿Sabes qué significa? Aún no lo sé ¿Esta es la campesina que encontraron? Llevaba la marca de la fraternidad Imposible Albert me importaba Él era un huérfano, usted una condesa Si lo hubiera amado de verdad hubiera rechazado su amor Caballeros Gane a hacer grandes cosas, amigo Se acaba el tiempo No sabes qué es la sangre azul Nuestros enemigos son muy poderosos Porque saben que si utilizamos nuestras fuerzas Somos infinitamente más que ellos Todo el mundo deberá pelear La gente teme morir Pero el que no teme a la muerte Será quien domina el mundo No 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 Gracias por ver el video.